Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, seguimiento de la segunda semana de marzo. Hablando de esta semana ha sido un poco caótica, he tenido bastantes gastos esta semana, y ha sido un poco caótica porque me debo un dinerillo, pero bueno, lo vamos a restar del dinero de diversión que tenemos en la tarjeta. Así que, nada, tengo que hacer ingresos en la tarjeta, mirad, un poco show todo, la verdad, para que engañarnos. Así que nada, no me enrollo más y si te interesa, sigue viendo el vídeo. Estamos en la semana del 11 al 17 de marzo, ¿vale? Entonces, empezamos el lunes por todo lo alto, y es porque el lunes 11 hice un pedido a Primor. Entonces, bueno, voy a poner aquí lo que siempre pongo que es de que trabajé. Esto es a la vista de mi agenda, pero como realmente todavía tengo esta agenda, aquí se lo escribo cuando hago gastos. Si no hago gastos, no lo escribo, ¿vale? Entonces, el lunes sí que hice gastos, así que sí que voy a poner todo, lo que es, pues, que fui a trabajar, tuve boxeo a las 7. Tuve que prepararle el viaje a mis padres, que se van dentro de poco de viaje. Aquí tenemos el gasto, ¿vale? Hice un pedido online a Primor, porque mi idea era comprar en tienda, pero resulta que de lo que quería algunas cosas no las tenían y otras las tenían más caras. Así que hice un pedido. El martes 12 también gastamos. Esta semana ha sido de bastante gasto, ya os digo. El martes también como todos los días, a no ser que tenga vacaciones, fui a trabajar de 7 a 3. Tuve médico telefónico a las 9. Fui al gimnasio a las 7 de la tarde. De normal solo ir entre las 6 y las 7. Y este día nos tocó ir al Mercadona, ya que el día anterior no pudimos, porque fuimos al Meridiano a perder el tiempo, la verdad, al final, porque yo os digo que no pude comprar. Y fueron 56 con 74. Si habéis visto el seguimiento de las primeras semanas, sabréis que todas las semanas obviamente compramos, ya sea más grande o más pequeña la compra, pero hacemos compra semanal. La semana pasada no apunté nada de comida, o sea, en lo que es en el gasto semanal, porque pagó mi novio. Entonces no es gasto mío, por eso no está aquí, pero sí está en el presupuesto mensual. Esta semana sí que lo gasté yo, ¿vale? Esta semana pagué yo, así que sí que lo apunto, porque fue gasto mío, como tal, como os digo. El miércoles fue un día de no gasto, el jueves también fue un día de no gasto, y vamos con el viernes. El viernes fue 15, y lo mismo, trabajar, de 7 a 3, y este día sí que nos fuimos al gimnasio y tuve gasto de diversión en la tarjeta, ¿vale? y es que este viernes y es que este viernes sí que me pedí un bocadillo con los compañeros de trabajo. Siempre suelen pedir todos los viernes bocadillos de normal. Yo no siempre lo cojo, pero este día yo no tenía comida. Mi novio sí que tuvo comida, en plan, le preparé la comida y se la llevó, porque él esta semana trabajaba de tarde, pero para mí no me dejé nada preparado, porque me quedaba pasta para una persona y dije, bueno, ya improviso en casa y estaba súper cansada, o sea que por eso tampoco me hice nada para mí, digo, improviso cuando llegue, pero al final como pidieron un bocadillo decidí pedirme un bocadillo con una Coca-Cola y guardármelo para almorzar. Así que eso es lo que hice, me almorcé eso. Luego, llegó el sábado, por cierto, me acabo de acordar que el martes también compramos un bonus VIP mi novio y yo, fue 25,95 euros cada uno, que eso creo que no lo he descontado en ningún lado tampoco, o sea, esto va a ser una locura. Porque el sábado 16 fue nuestro aniversario y cogimos un bonus VIP de un spa con un almuerzo buffet, entonces pues fuimos al spa, el almuerzo buffet fue ahí mismo, en el mismo hotel donde el spa y ese día, después del spa nos fuimos al cine y yo pagué las entradas, fuimos a Verdune, ¿vale? la segunda, la verdad que está mucho mejor que la primera y fueron 14,80 las entradas. Mi novio pagó las palomitas, fuimos a la gapea y me gasté dinerito en libros, me gasté 74,71 y es que mi novio también se gastó otros 74 euros en mí, o sea, tengo 8 libros nuevos, ¿cuál es? Que os tengo que grabar el haul, que ya lo veréis, y tanto aquí en YouTube como en TikTok. Bueno, en TikTok seguro que estaba antes que en YouTube. Y luego, para cenar, yo pagué la cena que fue un McDonald's que costó 20,87 y vimos la peli de Mulan de esta Life Action, creo que se llama, la que es de con personas humanos, como quien dice, y pues nada, yo pagué la cena fue como mi regalo de aniversario porque se gastó el dinero que se gastó en libros. Vale, y ya luego el domingo, y ya luego el domingo 17 yo hice una limpieza a fondo de la casa a fondo a fondo de que limpie en sitios que ni sabía que estaban sucios. Que limpia una vez cada no sé cuánto porque nunca te fijas pues así. Puse una lavadora, recogí la ropa que estaba tendida, edité dos vídeos y medio, edité dos vídeos y medio, subí uno de ellos pero bueno. Luego para cenar, la verdad que este fin ha sido a tope y nada, para cenar pedimos unas pizzas en el domingo, salieron 30 con 47, mi novio puso 10 euros y yo puse 20, pero de esos 20 con 47, 10 euros los cogí, bueno, 10 con 47 los cogí del sobre de comida de la semana porque la verdad porque la verdad que tenía tengo bastante relleno ese sobre. Entonces, vamos a poner por aquí los gastos semanales que han sido bastantes y han sido un poco locura. Tengo que hacer, tengo que sacar el dinero de los sobres y todo, creo, ¿eh? Bueno, ahora miro a ver porque en fin. Vale. Entonces, tenemos que en comida siempre nos presupuestamos 100 euros y gastamos 56 con 74 euros, ¿vale? Voy a poner aquí groceries extra, ¿vale? y voy a poner de la diferencia que me quedó me gasté 10 euros. Me quedaron 43 con 26 euros, ¿vale? Pues, de estos 43 con 26 que me quedaban de la semana me gasté 10 euros. Que es lo que os digo que es del domino. Por lo tanto, se me quedaron 33 con 26 en positivo en comida. Vale. Eso lo tenemos por un lado. Lo del primor fue así, ¿vale? Me gasté de skin care realmente de 80 euros que tenía me gasté 11 con 12, ¿vale? Pero no tengo un euro con 12, no puedo poner un euro con 12 en la cuenta. Entonces, puse que me gasté 10 euros. Por lo tanto, me quedan 70 euros. Luego de el cuidado del pelo, ¿vale? El hair care tenía 80 euros también y en este me gasté 21 con 04. Lo mismo, puse 20 euros por lo que me quedaban 60 euros. de tal manera que los 2 euros con 16 estos que tendría que sacar de aquí voy a restarlo del sobre de diversión de la tarjeta también, ¿vale? Vamos con libros. Libros, yo os digo que estoy en negativo, este sí que no va a ser positivo, vamos a estrenar el rojo. Vale, en libros yo tenía 45 con 70 y obviamente como os he dicho me he gastado 74 con 71 euros por lo tanto estamos a menos 29 con 0 un euro. De normal hago los cálculos en el reloj pero cuando son muy grandes pues sí que los sumo. Entonces, en diversión esta semana nos hemos gastado 20 con 87 del McDonald's y del Domino's en vez de poner los 47 voy a poner solo los 10 euros porque los 47 los cogí de diversión de la comida, ¿vale? Lo que no lo apunté pero bueno, yo lo sé. Entonces son 30 con 87 lo que gasté. Vale, entonces, según esto si yo le resto los 40 euros tengo que tener 9 euros con 13 tenemos los 5 6 7 8 9 9 con 11 ¿vale? Porque perdí 2 céntimos cuando le fui a abrir al chico del Domino's y pues volví a coger 2 céntimos de mi cartera así que bueno perfecto los 9 con 11 o sea, realmente no fueron 20 con 47 fueron 20 con 49 porque perdí 2 céntimos no sé por algún lado de la casa tiene que estar en fin vale, perfecto entonces vamos a apuntar aquí que en diversión esa semana teníamos 40 euros y gastamos 30 con voy a poner 89 ¿vale? voy a poner 30 con 89 para que me cuadre con los 9 con 11 que tenemos aquí ¿vale? vale, luego tenemos el fondo de diversión de la tarjeta que es el dinero extra que dejo en la tarjeta para diversión por ejemplo cuando voy al cine teníamos 13 con 30 y esta aquí va a ser una locura estos 13 con 30 ¿vale? vamos a sumar 2 con 16 del pedido de primor lo voy a quitar de diversión porque al final es como un dinero extra de todos los sobres realmente vamos a sumarle también los 4 con 80 del bocadillo y demás que me pedí el viernes y le tenemos que añadir el cine que no lo hemos restado ¿vale? entonces le añadimos los 14 con 80 y al añadirle el cine también da un total de 21 con 76 por lo tanto si le restamos los 13 con 30 estamos a 8 con 46 euros en negativo y nos falta el spa que eso no lo he quitado de ningún lado y los 25 con 25 del spa lo voy a quitar del sobre del cumple de mi novio porque la verdad no tengo por ningún lado más así que bueno es cumple de mi novio regalo de mi novio X vale y le quitaré obviamente ya el vale del cine así que nada pongo 25 tengo tengo 80 céntimos nada más vale así que voy a poner los 80 dejo 5 euritos aquí vale vamos a poner cumple en teníamos 30 con 80 y nos hemos gastado 25 con 80 como quien no quiere la cosa vale para irnos después y nos quedan 5 euros vale y esos 15 céntimos pues nada como siempre dejo un poquito más de dinero en la cuenta pues por ahí se quedan perdidos y nada así quedaría esta segunda semana en cuanto a gastos como veis bastantes gastos esta semana ha sido más repartida en comparación con la primera que prácticamente que no tuvimos gastos en comida ha sido 56 con 74 aunque bueno 66 con 74 añadiendo esos 10 euritos de la pizza que cogí de ahí y y pues nada hemos la verdad que hemos disfrutado bastante hemos salido bastante hemos hecho planes muy guays yo me he venido arriba con libros en fin es que a ver quien lee sabe que hay dos vicios un vicio es leer y otro vicio es comprar libros o sea de aquí no nos pueden bajar así que bueno vale respecto al presupuesto del mensual vale aquí lo tenemos ya tengo aquí apuntado todo tengo apuntado que en cuanto a esta semana solo me han pasado la factura de mi móvil vale que fueron 15 con 18 yo creía que iba a ser 15 con 12 y han sido 15 con 18 por 6 centimos que me cobraron de un sms internacional que le hice a peter porque en fin luego en comida lo que habíamos dicho 56 con 74 obviamente aquí no está contabilizado esos 10 euros que os digo y en cuanto a diversión de la segunda semana tenemos los 30 con 89 y nos han sobrado los 9 con 11 ya nada ya lo único que queda es coger esos 9 con 11 y guardarlo en nuestra carterita para ver cuánto hemos ahorrado en el mes hagamos el relleno de abril y el presupuesto de abril pues sacaremos este dinerito y lo destinaremos a su hucha y a sobres correspondientes vale yo lo que hago es que todo el dinero que tengo que ingresar lo voy poniendo en esta fundita de delante si estamos a principios de mes pues lo ingreso que estamos ya prácticamente que a finales pues lo voy dejando aquí y después ya simplemente saco menos dinero cuando toque y ya está que en este caso seguramente haré eso porque ya se acaba el mes el próximo semana ya se acaba el mes y así pues saco menos dinerito y pues nada hasta aquí el seguimiento de la segunda semana espero que os haya gustado y ya sabéis que si os haya gustado le podéis dar like y si os caigan los favoritos suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo cualquier petición ya sabéis que me las podéis dejar en los comentarios y nada más que un beso sonarme y ya nos vemos en el próximo vídeo adiós